Se dice gracias maldita cerda malagradecida ¿Quién es el más pendejo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está Jorge Xcremento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia de la madurez! ¡Ya estamos grandes! ¡Vamos! ¡Se me largan la chingada aquí! ¡Vamos! Jorge Xcremento puso una empresa transnacional ¡Vamos! 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 ¿Te compré un carrito, Jorge Cabrón? ¡Vamos! ¡A la verga tu carrito! ¡Vamos! ¡Póximamente, tomen sus precauciones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Súbalos versedores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué pedo, pendejos! ¡Ya no mames! ¡No, no mames! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya se mató este cabrón otra vez! ¡Sí es cierto, pendejos! ¡Vamos! 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 SINIESTROS JORGE EXTREMENTO BOBO QUE EXTREMENTO BOBO TENEMOS MIEDO BOBO POS SE CHINGAN YO LES DIJE AYUDANOS AQUI ESTAS ATERRAN BOBO ME DALE VERGA CABRONA YO LES DIJE PAS SE CHINGAN BOBO AHORA SI MIGO DEL AMOR BOBO BOBO YA EN LA COTÓN CON PELO DE BUKI Y UN PAÑAL EN EL CUELLO BOBO BOBO ALTO MIS NENES BOBO ERE EL DÍA DE LAS NIÑAS PUTO BOBO VAMOS A VER NETFLIX EN NUESTRA CAULA TEMPORAL BOBO MOFUCO BOBO 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 COBRÓ EL SEGURO CONTRA PÁJAROS BOBO 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 ¡SALVARIO! ¡Moh-ho-ho! ¡Gasen su! ¡Moh-ho! 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 ¡Moh-ho!